El college football no descansa y sus fanáticos tampoco. Por eso en No Huddle te traemos tu dosis diaria de college football para que puedas vivir el día a día del deporte como si estuvieras en el campus. De lunes a viernes, Diario The College. Diario The College. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Diario The College. Producción de No Huddle, edición de Fernando Apa. Mi nombre es Luciano Yatelen y les recuerdo que likeen, comenten y se suscriban, sea donde sea que nos estén escuchando. Tal como vayan a seguirnos en arroba NFL en No Huddle, tanto en Twitter como en Instagram o No Huddle OK en nuestro Twitch y YouTube. Pero muy bien, señores y señores, muchas gracias por estar acá. El calor que hace acá es una vergüenza, es un papelón. Anoche tuve que irme a dormir al living porque no tengo aire acondicionado en mi cuarto, así que tuve que huir al living de mi casa. Sé que nuestra mayor parte de la audiencia está en España, así que les hablo directamente a ustedes. La envidia que les tengo no tiene nombre. Odio el calor y no entiendo a la gente que lo prefiere por sobre el frío. Realmente creo que tienen un problema que ver. Una cuestión, no sé, vayan al psicólogo o hagan algo al respecto, porque está mal, no podés preferir el calor sobre el frío. Pero bien, dejemos de pavadas, arranquemos con esto. Todavía no está el reemplazante de Jeff Huffley en Boston College, pero vamos a hablar de su salida porque generó un cierto debate. Y la pregunta que plantea el título de este episodio, que es si la salida de Jeff Huffley es parte de algo más grande. Porque en realidad, particularmente con este caso puntual, hay muchas razones para decir que no. Que simplemente un hombre buscando una mejor oportunidad. Y analicemos cuáles son. A ver, en primer lugar, a pesar de que el cargo sea menor, el dinero aparentemente podría ser una. Las dos cifras que voy a dar no están confirmadas, porque ni Boston College, al ser una universidad privada, ni los Green Bay Packers tienen la obligación de revelar públicamente cuánto les pagan a sus entrenadores. Pero aparentemente Huffley cobraba apenitas debajo de 4 millones de dólares por año en Boston College. Y parece que iba a cobrar una cifra muy similar en Green Bay. Tal vez un poco por debajo, pero muy similar. Y repito, son reportes, nadie tiene el dato oficial. Después está el tema de que entre Tampa Bay, Cleveland y San Francisco, Huffley ya tiene 6 años de experiencia en la NFL, así que la familiaridad está y evidentemente es un trabajo que le interesaba. Y después importante de analizar está la cuestión de que seguramente sea un trampolín muchísimo mayor para el resto de su carrera al cargo de Green Bay que en Boston College. Primero porque todos habrán visto a hinchas de los Packers insultar a Joe Warry a lo largo de toda la temporada. Sin ir más lejos, nuestro Packer residente acá en Noujadal, mi querido Manu Leach, que le mando un abrazo, no se cansó de pedir que lo echaran y celebró cuando finalmente lo hicieron. La mayoría de los hinchas de los Packers apuntan a los problemas defensivos como la principal razón por la que no llegaron más lejos en la temporada. Así que si Huffley va y logra arreglar eso, la percepción pública de él va a ser excelente, va a quedar muy bien valorado y bueno, va a quedar en una buena posición para un cargo de Head Coach de NFL en próximos siglos. En Boston College, en cambio, lo habíamos nombrado este mismo martes como uno de los entrenadores en el Hot Seat para la próxima temporada. Que yo en realidad dije que no me parecía correcto porque creo que estaba haciendo un buen trabajo para, bueno, tres bowls en cuatro temporadas. Si convengamos que Boston College sin Matt Ryan no es que promedie nueve victorias por temporada, pero sí lo nombré como uno de los entrenadores de los cuales se hablaba como en riesgo de perder su cargo en 2024. Y lo cierto es que perdía varias piezas importantes de su roster por graduación, el calendario no es ninguna pavada y no iba a ser muy sencillo para él ganar muchos partidos. Entonces, evidentemente, como decisión estratégica y pensando en el futuro de su carrera, le es muchísimo más conveniente irse a Green Bay donde tiene muchísimo talento joven y va a poder tener una muy linda defensa que sí, quedarse en Boston College. Después de todo, su única experiencia como coordinador o co-coordinador en este caso, mejor dicho, fue en Ohio State en 2019 y tuvo la cuarta mejor defensa de la nación en puntos por juego. También, bueno, hay que decir que tuvo a Chase Young, Malik Harrison y Baron Browning que se combinaron para 50 ataques de para pérdida entre los tres, ¿no? Hay que ver cómo se traduce eso a su primer laburo como coordinador pleno sin tanta diferencia de talento respecto a la competencia, pero creo que va a poder hacer un muy buen trabajo ahí. Pero, bueno, basta de NFL, sigamos hablando de college. Es cierto que Huffley tenía un montón de razones válidas para irse por un cargo menor, pero también es cierto que es el tercer head coach de FBS activo en este ciclo que deja su cargo para irse a ser coordinador defensivo en un lugar mejor, siendo los otros dos, los de South Alabama y Buffalo, que se fueron a ser co-coordinadores en Alabama. Como es cierto que Jim Harbaugh dejó Michigan por la NFL y como es cierto que Nick Saban se retiró. Ojo, volvemos a lo mismo. Los coordinadores de Alabama la temporada pasada cobraron más del doble de lo que cobraban Linguist y Womack en Buffalo y South Alabama. Jim Harbaugh siempre quiso ganar un Super Bowl y Nick Saban tiene 72 años. Todos tienen otras razones hiperválidas para irse y no es simplemente que huyeron del college football. Pero también es innegable que Harbaugh estaba cansado de la NCAA y las sanciones, como que Nick Saban tenía contrato en Alabama hasta 2030. Obviamente no lo iba a cumplir en su total extensión, pero no deja de haber sido una cierta sorpresa que se retirara ahora. Mucha gente pensaba que se iba a quedar y definitivamente le quedaba nafta en el tanque. Entonces todos estos minutos de introducción son para pasar a analizar la hipótesis que nos trae a este episodio y es cuántas de todas estas pérdidas se deben a lo mal organizado que está el deporte y lo extenuante que se hace el trabajo de head coach. Y ni hablemos de que Jeff Huffley no sabe por cuánto tiempo más va a seguir existiendo la ACC o que el transfer portal es una locura sin ningún tipo de control, tal como lo es el NIL o lo absurdo que es el calendario para tener campeonato de conferencia, bowls, transfer portal y national signing day todo en el mismo mes. Como si la NFL organizara el Super Bowl, la free agency y el draft todo en febrero. Pero hablemos de que cuando Huffley asumió su cargo en Boston College en 2020, no existía el NIL, no había un único transfer y ahora bueno, lo que dijimos recién, la inestabilidad es total. No hay certidumbre respecto a absolutamente nada y la NCAA se come juicio tras juicio. O sea, se podría eliminar todo tipo de límites sobre la cantidad de veces que se puede transferir un jugador y hasta podría desaparecer la NCAA en los próximos 4 o 5 años. O sea, nadie sabe. Y el problema acá es que los coaches no coachean. Con la absurdidad del portal y el NIL completamente descontrolados, tienen que pasar el grueso de su tiempo haciendo relaciones públicas y poniendo carita linda con gente que necesitan que les dé plata para su programa y con 5 clases distintas que tienen que estar reclutando al mismo tiempo. Porque tener que reclutar 2025 o hasta 2026, incluso 2027, mientras no parás de reclutar nunca a tu propio roster porque en cualquier momento puede venir otra universidad a robártelos. Y miren lo que publicó Pete Thamel en ESPN, que abro cita. Quiere ir a coachear fútbol otra vez en una liga que es todo sobre fútbol. Ser coach en college se ha convertido en recaudar fondos en NIL y reclutar tu propio equipo y transfers. No hay tiempo para coachear fútbol ya. Y ahí cerra la cita. Entonces vuelvo sobre que no creo que este caso en particular haya sido principalmente causado por todos los problemas que tiene hoy el college fútbol. Pero claramente para esta gente que tuvo como sueño de toda su vida coachear fútbol es increíblemente superior la oferta de la NFL que la del college. Acá un head coach tiene que lidiar con una infinidad de cosas con las que un head coach de NFL ni se imagina. La cantidad de trabajo es incuestionablemente mayor acá. Pero esto no pasa por una cuestión de que no quieran trabajar, sino de que es extremadamente alienante y que el trabajo no es lo que ellos siempre quisieron hacer. en el caso puntual de Jeff Huffley no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo que asumió hace solo cuatro años y no va a tener absolutamente nada que ver con el que hubiera tenido en 2027 o 2028 si se quedaba cuatro años más. El problema acá es que todavía hay muchísimos problemas que no se van a resolver de un día para el otro y la mayoría de cuestiones de realineamiento por Taliena y él van a terminar pasando por el Congreso o por la Justicia y van a llevar varios años. Miren Florida State contra la ACC miren los estados de Tennessee y Virginia ahora contra la NCAA y miren los millones de juicios y cosas más que hay activas en el momento. Van a pasar varios años hasta que pase todo este lío y al final tal vez la salida termine siendo el profesionalismo. Una NFL Junior. Que haya dos superconferencias dejemos de engañarnos con el término que inventó la NCAA de estudiantes atletas y ahí podamos dar claridad en todos estos asuntos y una estructura que a todos estos entrenadores valiosos les parecen que permita volver a reconocer al deporte en el que se metieron originalmente y que vieron durante todas sus vidas o al menos a su nueva y ordenada versión. Cosas como esta ya no pasen. Pero bueno mientras tanto lo más probable es que sigamos perdiendo head coaches valiosos a manos de la NFL que te permite concentrarte en ser un entrenador o a manos de la televisión como Dan Mullen. Y esto sí obviamente va a terminar degradando el nivel general del deporte y el producto porque en casos como el de Huffley que Boston College simplemente no invierte lo necesario es imposible competir contra los Clemson los Miami los Florida State de la conferencia o Missouri que los van a tener también como rivales este año. Entonces sí son muchas las razones que hacen el trabajo extenuante y que te hacen llevar a buscar otro trabajo en un lugar mejor puntualmente en la NFL más tranquilo. Porque lo acaba de mostrar Huffley no son solo 32 puestos los lugares que un head coach de NFL puede ocupar son varios más y lo acabo de decir o sea le van a pagar lo mismo según reportes no repito la cifra no es oficial pero se espera que le paguen exactamente lo mismo o muy similar en Green Bay por ser coordinador defensivo que en Boston College por ser head coach y va a tener muchas menos responsabilidades y seguramente mucho más acordes a lo que quiso hacer durante toda su vida a las razones por las cuales se inscribió para ser head coach de fútbol americano así que eso no más que una breve reflexión de la situación que insisto no creo que haya sido el detonante principal de la salida de Jeff Huffley pero sí creo que lo será para muchos head coaches a lo largo de los próximos años entonces es una cuestión que me parecía valiosa debatir y analizar pero recuerden likear comentar y suscribirse sea donde sea que nos estén escuchando tengan un formidablísimo fin de semana si están acá en el hemisferio sur espero que sobrevivan el calor sobre todo acá en Argentina pero abrazo grande para todos y hasta el lunes chau chau